No se puede comparar con la gente del Antiguo Testamento, jamás. Usted no se puede comparar ni con Moisés, ni con Elías, ni con Eliseo, ni con Daniel, ni con Job, ni con Jonás, ni con Josué, David. ¿Por qué? Porque eran gente que estaban muertos espiritualmente. Gente que no tenían el Espíritu, la vida de Dios, no tenían la justicia de Dios, y tampoco eran un tempo inmoral del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía en ellos, hacía lo que hacía temporalmente y se iba, no moraba en ellos. Venía, hacía lo que hacía y se iba, no moraba en ellos. La posición que usted y yo tenemos es muy diferente a la de ellos. Nosotros estamos sentados a la directa del Padre juntamente con Cristo Jesús. Fuimos ladados por la sangre del Cordero, somos hijos de Dios, ellos no eran hijos de Dios. Nadie había sido hijo de Dios o es hijo de Dios, caído en Adán, después de las cruces que nacen, nos hijos de Dios. Eso se lo voy a enseñar a usted cuando hable de justicia. Bien, se lo vamos a enseñar, no vamos a entrar en eso ahora. De modo que nosotros, repito, no nos debemos comparar con la gente del Antiguo Testamento. A su nombre, gloria. Amén, amén. Cuando yo estoy enseñando eso, yo escucho la voz de Dios, del Padre, por el Espíritu que me dice esto. Es cierto que lo que tú dices es una verdad, no te puedes comparar con ninguno de los personajes del Antiguo Testamento. Es una verdad. Pero ¿cuánto deseara yo que ustedes fueran como ellos? De que tú me hablas, Señor, ¿cuánto deseara yo de que ustedes fueran como ellos? Que con todo y que no tenían justicia y no tenían vida, tenían una vida de santidad y de intimidad conmigo que no las paraba nadie. Ustedes, con justicia y con vida, no tienen intimidad ni santidad, hacen lo que les da la gana. Ellos, sin justicia y sin vida, tenían temor, vivían en santidad y vivían en intimidad. Es cuando Dios me dice, siéntate que te voy a dar una cátedra de lo que es intimidad y comunión. Y Dios me dijo, toma el lápiz y nota, toma nota de lo que te voy a decir ahora, me dijo el Señor. En la intimidad, solo hay lugar para dos personas, no hay lugar para tres. Entonces, es ahora cuando yo entiendo que yo soy el sacerdote en mi casa. Cuando yo estoy en mi casa, yo me reúno con mis hijos y mi esposa en la sala y oramos. Tenemos comunión nosotros y tomamos y tenemos comunión con Dios. Después que oramos los cuatro, mi esposa se va a nuestro cuarto, mi hija se va a su cuarto, mi hijo se va a su cuarto y el maestro se va a la oficina. Cuando llego a la oficina, la cierro y me inclino de rodillas y un ángel, y cuando me inclino de rodillas, digo, Señor, estoy en tu presencia. Y un ángel le dice a Dios, Jehová, vengo a hacerte una pregunta. Aquí, parafaseando para que me agarréis, dice Jehová, dime, ¿qué está haciendo? ¿No acaba de orar? Digo, no, él acaba de tener comunión conmigo, ahora viene a buscar intimidad. ¿Aló? Porque la intimidad es una cosa, es un tipo de oración donde él y yo solo estamos, y la comunión es un tipo de oración donde hay dos, tres y cuatro más con él. En la intimidad no hay lugar ni para que su esposa y sus hijos estén. En la intimidad hay lugar para estar él y yo solo, más nadie. ¿Cómo usted puede ser dirigido por el Espíritu si usted no tiene intimidad con él? Vamos a desnudarnos, vamos a quitarnos las máscaras y sentarnos en el espejo de ver nuestra realidad y entender que es verdad lo que estamos diciendo ahora. Si esto es verdad, esto es verdad. Nuestras agendas saturadas y nuestras múltiples ocupaciones nos han quitado y le han robado a Dios el derecho y el deseo que él tiene de tener intimidad con nosotros. ¿Usted no se da cuenta que en la intimidad fue donde se recibieron las más grandes directrices y se tomaron las más grandes decisiones que cambiaron el curso del mundo y del universo? En la intimidad fue donde un hombre llamado Moisés recibió los diez mandamientos para dirigir en el aspecto disciplinadamente a un pueblo donde nacería el Mesías. ¿Usted no se da cuenta que fue en la intimidad donde Daniel recibió gran parte del Apocaluxis que se le complementó a Juan? ¿Pero fue en la intimidad que recibió gran parte de eso? ¿Usted no se da cuenta que en la intimidad fue donde David recibió las más grandes inspiraciones para escribir lo que llamamos nuestros salmos ahora? ¿Aló? ¿Usted no se da cuenta que en la intimidad, por causa de una vida de intimidad, es que un hombre oró para que el sol se detenga y se detuvo, que sabemos que fue la tierra la que se detuvo, y que se sucedió uno de los milagros más grandes registrados en las Escrituras, cosmológicamente hablando, donde no solamente Dios detuvo la tierra, sino que mantuvo el sistema geográfico por la ley de inercia, las cosas tenían que desubicarse de su lugar, y Dios produce una detención gravitacionalmente, Dios mantiene las cosas para que sus ríos, sus lagos, mares, no salgan de sus causas y haya un desastre, un caos total en la tierra? ¿Por qué? ¿Por la oración de un hombre que la hizo producto de la intimidad? ¿Usted no se da cuenta que en la intimidad un hombre oró para que lloviera y llovió, y oró para que no lloviera y no llovió? ¿Usted no se da cuenta que en la intimidad fue donde Jesús recibió las directrices de los que iban a ser los doce discípulos? Dice la Biblia, y después de haber pasado la noche orando, el otro día, muy temprano en la mañana, escogió los que llamó discípulos, ¿qué usted cree que Jesús estaba haciendo toda esa noche? Recibiendo las directrices de Dios por el Espíritu para escoger los que iban a ser sus discípulos, que esos que Él escogió para ser sus discípulos son escritores de los que usted tiene en sus manos ahora, que se llama Biblia, que es el canon, que a ellos les debemos lo que escribieron, pero lo que escribieron es producto de la elección que Jesús tuvo por producto de la intimidad. Diga, ¡ay! ¡ay! ¿Usted no se da cuenta que en la intimidad fue que Juan recibió el Apocaluxis? O sea, yo no puedo entender cómo es que hombres pastoreando, yo no tengo problema de ser un empresario, para nada, pero yo tengo gente que me trabajan. Pedro dijo, yo no voy a abandonar y yo no voy a dejar el estudio de la Palabra y la intimidad con Dios, que es la oración por atender mesas. Los pastores que están metidos en los hospitales y metidos en las cárceles y metidos por... y usted no fue llamado a eso. Esas son las mesas. Usted dedíquese al misterio del estudio de la Palabra y la oración. Apárquese para Dios. No puedo percibir o entender donde hay pastores que están taxiando, ¿dónde está la intimidad que Dios pide de ti como pastor? Como ministro, sea cual sea de los cinco ministerios, ¿dónde está la intimidad? Es indiscutible que es en la intimidad donde nosotros vamos a recibir las grandes directrices que cambiarán el mundo. Es en la intimidad. Porque yo tengo 18 libros escritos, que son 18 materias que usted va a ver. Y ayer me decía, el pastor Ramón Antivero, que es muy conocido, un hombre que fue mi discípulo y habla perfectamente inglés, ha leído todos los libros de inglés de los más grandes maestros exégetas y me dijo, Briceño, es indiscutible decirlo con mi respeto y mi consideración y me grabó un mensaje, le espero que lo deje en el aeropuerto. Me dijo, maestro, yo lo respeto y lo admiro porque todavía yo no he visto. Son pocos la gente a que haya escrito lo que usted escribe. ¿Dónde viene eso de la intimidad? De la intimidad. Porque es cierto que el 30% de lo que hay ayer lo he aprendido de otros. No lo niego. Pero la mayoría de lo que está allí me lo ha dado Dios a mí en la intimidad. Por eso tengo moral para decir, Dios me dijo en una ocasión. Porque sí me lo dijo, de verdad. Identifíquese con lo que le voy a decir. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces a nuestra vida llega un estado de soledad y juntamente con el estado de soledad se crea una necesidad y que nadie, nadie el que está a tu lado, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu padre, ni tu madre, ni la suegra, nadie, en ninguna palabra que yo te dé, te satisface. Que no me siente fastidio en que te digan, que te hablen porque tú sabes que hay algo más que buscar, que hay algo más profundo donde meterse, que yo no sé, pues yo siento un desociero, siento que necesito algo, que... Y vas al pastor y no te dice nada, vas al anciano y no te dice nada, diácono, nadie te dice nada, ¿qué será que tengo? Lo que no se ha entendido es que es lo que Dios está produciendo en ti, una soledad y que es el lenguaje de Dios a tu vida diciendo que te apártate, que quiero tener intimidad contigo, y no lo entendemos. Y no te das cuenta que Dios produce las soledades con el fin de aislarte para hablar contigo y no lo entendiste. Porque Dios tuvo que agarrar a Juan y llevárselo a la isla. Pasmo, métase en Google y busque el término isla de Pasmo para que usted vea donde Juan estaba metido. Pasmo, donde el hombre... No, no, no es la isla Margarita. Pasmo, hermano, que el hombre no tenía más nada que hacer sino meterse en las catacumbas por allá y buscar el rostro de Dios. Si Dios no aísla, Juan, no hay apocalipsis. Si Dios no aísla, Juan, no hay apocalipsis. Y si no hay apocalipsis no está el programa de Dios escrito y mientras Dios no escribe su programa Dios no puede hacer nada. Yo tengo que escribir y acentuar lo que yo voy a hacer porque yo trabajo con proyectos. Ahora usted se da cuenta la necesidad que tenemos de ser dirigidos por el Espíritu para recibir las más grandes directrices para tomar las más grandes decisiones que cambiarán el curso del universo y que la gente te va a llegar y te va a preguntar y te va a decir cómo haces tú para crecer intimidad. No es cuestión de meterme en un laboratorio y decirte cómo funcionan las cosas. Yo ni siquiera sé cómo funcionan. Sé que funcionan cuando me meto con él. Ahora te das cuenta que no hay copiar una visión de otro. Que no ir a Colombia a aprender los 12, los 15, los 14. Que la gente dice que yo ataco lo que otros hacen. No, no. Yo no estoy atacando lo que otros hacen. Ese hombre, César Castellano, el cual respeto, el cual amo, el cual considero, el cual honro lo que está haciendo, lo está haciendo por una visión que recibió de Dios en intimidad y que tú se la quieres robar. Que muchas veces queremos ir y aprender y venir a hacerla sin ningún costo, hermano. ¿Cuánto le costó a él recibir esas verdades? Así no funcionan las cosas. Las cosas en Dios así no se dan. ¿Qué me digo Dios? Es cierto que no te puedes comparar con la gente del Antiguo Testamento, pero cuando tú quisieras yo que fueras como ellos, que no tenían justicia pero tenían una santidad, que no tenían vida pero tenían una vivencia, tenían una intimidad conmigo que no se las paraba nadie. Era tanto la intimidad y la santidad que tenían con Dios que Moisés le dijo a Dios Señor, quiero ver tu rostro y le dijo a Dios Moisés no hay hombre que vea mi rostro y viva pero vamos a hacer algo métete en aquella peña y yo voy a pasar y por la hendidura vas a ver mis espaldas ¿cuánto quisiera mover las espaldas de Dios? ¡Aló! ¿Sabe cómo se dio eso? En la intimidad. ¿Cómo alcanzó Moisés eso? En la intimidad. Entonces cuando Dios me dijo no tengo problemas con que lo sigas diciendo pero yo quisiera que fueras como ellos. Cuando usted se meta en la intimidad y la intimidad empiece a generar en usted una presencia y presencia e intimidad intimidad presencia presencia e intimidad intimidad presencia presencia iluminación iluminación conocer de la palabra empiezas a tener resultados no hay tiempo para pensar en el pecado no hay tiempo para pensar en el pecado ¿qué vas a estar pensando en el pecado con las experiencias que vas a tener en la intimidad? ¿sabe qué es lo que te lleva al pecado? el delinquir el ser un vago un delincuente no tener nada que hacer el ser un ocioso es lo que te lleva a delinquir porque David cayó en el pecado por estar de ocioso porque ese día no se fue a la guerra sino que se ponía a mirar a la mujer bañándose David ocioso mandaba a su gente a la guerra y se quedaba en la casa aló aplaudo al señor aplausos 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 que bendición que bendición aplausos aplausos y es ahora donde yo entiendo el valor de la dirección del espíritu no, no, no ahora sí maestro ahora sí estoy entendiendo el rompecacos ahora sí yo estoy viendo se me está iluminando más esta verdad que no es cualquier sensual carnal y almático que pueden llevar que pueden pastorear una iglesia no cualquiera no como la misión tiene que ver con la carrera debemos analizar el motivo correcto de la carrera si es tan importante alcanzar la visión es también correr la carrera desarrollar una misión pero de una forma legítima en segunda carta a timoteos capítulo 2 versos 5 y primera carta a los corintios 9 24 27 elimpio 1